En su opinión, son todas las ambiciones que es posible que se deban analizar. La apertura a lo universal en la excelencia y la concesión explícita de la fe católica. Esto significa promover un diálogo, fe y razón, los grandes términos de siempre. Preocuparse por las preocupaciones éticas y morales. Además, proveer a los estudiantes al cláusulo una formación moral en conformidad con el mensaje de la Iglesia, que se siente experta en humanidad. Tenemos este pi tan profundamente católico, naturaleza y gracia, fe y cultura. Entiendo, y paso al segundo punto. Esto es lo que hemos desarrollado. Que todo anterior en el fondo expresado por el Cardenal Emérico en la reunión para los lectores de las universidades jesuíticas, es un eco y está muy, porque muy basado en selectos textos de la escorte eclésica, que según para dudas es muy familiar a todos. Entiendo que los ecosólogos, por eso simplemente unía y no desatada los que considero más fundamentales para el fin que reseguemos de esta tesis que pretende renunciar. Vamos a ver, en el número 30, ¿qué es lo que se dice? Que la misión fundamental de la universidad es la constante búsqueda de la verdad mediante la investigación, conservación y comunicación del SAE para el viviente de la sociedad. En el número 32, la universidad está inmersa en la sociedad. Para llevar a cabo su servicio está llevada siempre, en ámbito de su competencia, a ser cada vez más eficaz. Y esto, en sus actividades de investigación, le lleva a incluir el estudio de los graves problemas contemporáneos. Aquí se nos marca todo el formato de investigación, tales como la dignidad y la vida humana, la promoción de la justicia para todos, la calidad de vida personal y familiar, la protección de la naturaleza, la búsqueda de la paz y de la seguridad política, una distribución más equitativa de los recursos del mundo y un nuevo reglamento económico y político que siga mejor a la comunidad humana a todos los niveles. Insiste, prestando siempre especial atención a las dimensiones éticas y religiosas. Añade, si es necesario la universidad católica deberá tener la valentía de expresar verdades incómodas. Deberá darse siempre una especial prioridad al examen y a la evaluación, desde nuestro punto de vista cristiano, de lo que constituye los principios, normas, pautas de cultura, valores determinantes de la sociedad en la que vivimos. Y por último, el espíritu cristiano de seríferos, de más, en la promoción de la justicia, reviste particular importancia para cada universidad política. Me gusta escuchar esto cuando uno es pesurita y recuerda la congregación general entre ellos. Hay un colofón, las universidades autólicas están llamadas y de hecho contribuyen al bien. Quisiera, y en todo lo que de alguna manera aparece ahí, destacar un hecho, retener una afirmación fundamental para nuestro propósito. Habla del Evangelio interpretado a través de la doctrina social de la Iglesia. Así aparece en el mundo de la Iglesia. El Evangelio interpretado a través de la doctrina social de la Iglesia, llama urgentemente a promover la dignidad de todos, el desarrollo de todos. Tercer punto. Tesis. Entiendo que para desarrollar un programa de estudios empresariales, basado en el desarrollo de auténticos valores, de lo cual hablaremos, tenemos que hacer una clima de desvalor, es necesario, en primer lugar, incorporar el pensamiento social cristiano como materia que se imparte explícitamente a los estudiantes, formando previamente en sus principios al claustro de profesores, y llevar su inspiración al resto de asignaturas, muy en especial a las de contenido ético. Una de las cosas que siempre contamos entre nosotros es como el Padre General anterior, el Padre Colgema, en algún momento, cuando la guerra en el Líbano, tuvo una conversación con alguien en el Líbano. Pero aquí resulta que los peores actores de esta guerra, la gente más desagrapada de Cristo en esta, han sido alumnos nuestros. ¿Cómo es esto? Quizás tenemos que ser muy sinceros y preguntarnos qué gente tenemos en nuestras aulas, y esta pregunta hay que hacerse no solamente a nivel de qué alumnos, sino incluso a qué profesores. Si los profesores realmente en su mayoría están empebidos de auténticos principios, o son simplemente más madurezas de este mundo secularizado, globalizado, materializado. Porque, ciertamente, si siento esto así, difícilmente logramos uno. Justifico esto. Cuarto punto. Una razón para justificar. A mí, personalmente, me ha tocado estudiar pensamiento social cristiano en dos épocas de mi vida. Y luego ya me tuve que dedicar a estudiar economía. Y siempre me quedaba teoría económica. Y siempre me quedaba una especie de cuestión por detrás que era el difícil de, bueno, ¿qué relevancia tiene? ¿Qué indigencia tiene el pensamiento social cristiano? Estamos ante un cuerpo de autoridad que realmente tiene más de siglo y medio, que responde en consecuencias de circunstancias problemáticas muy diferentes, que parece que se extensión de realidades, pero parece que condena tanto a uno como al contrario. Resuelve algo no es excesivamente genérico. Se concreta en algo, en algún modelo, algo factible. Por otro lado, parecía como que el golpe de gracia se lo daba en la antología de la liberación cuando le cambiaba, por así decir, el escenario de decir, bueno, no ha salido en la cuenta de qué mundo está escudrando y quizás lo que hay que hacer es adorrar otro mundo y este mundo es precisamente la antología de la liberación que tenía que tener en los cauces del marxismo. Por eso, cuando, con ocasión del foro nuestro de la Asuntal Internacional de Facultades de la Compañía que nos hemos enviado, invitamos a señor Michel Candeswis, el becalo de Ricardo y yo, hicimos una entrevista. Este es un hombre que, mediante veces, ha tenido un papel muy relevante que en el mundo lo sigue teniendo. Además de tenerlo, se ha sido un hombre muy católico, pero no es un hombre muy conocido. Fr. Fernando is always complaining about the cold rather than the heat. So, I don't know if you would appreciate a light soup for a far aware of the same topic for Fr. Fernando as for Mrs. Escudero and Dr. Escudero, a low-calde attire. I hope it will fit. Gracias. Gracias. Gracias.